La llegada de Fernando Clavijo como nuevo candidato de Coalición Canaria supondrá cambios en el partido. Sin embargo, el que fuera presidente de la formación en la isla optaba ayer en café de periodistas por su cautela habitual. Mario Pérez aseguraba que todos los nacionalistas, incluidos los que apoyaron a Rivero, están a disposición del partido. No lo sé, pero es desde luego el planteamiento que nosotros hacemos, que se hace a nivel personal, el que yo hago a nivel personal, es un planteamiento de estar a disposición del partido. Y ya le digo que no en primera línea, porque esa decisión ya se tomó en la legislatura pasada. Pero bueno, estaría a disposición de lo que el partido decida. Pérez espera que Barraga no deje su cargo como secretario general. Sería un error en estos momentos para una organización política, a ocho meses de las elecciones, prescindir de uno de los valores. Yo no lo veo, que es una persona con una enorme trayectoria política y desde luego con muchos valores desde el punto de vista organizativo. No solo porque tiene el apoyo de personas que más o menos estemos más o menos cercanos a él, sino porque creo que es lo más inteligente que se puede hacer. Fuentes cercanas al partido aseguran que Clavijo ha pedido a Barragán que no dimita, para evitar así que se tenga que celebrar un congreso extraordinario. Gracias. Gracias.